En menos de dos minutos voy a explicarte lo que necesita un DJ para este 2020. Si sos un DJ que recién está iniciando, lo primero que tenés que adquirir son conocimientos técnicos de edición y ejecución. Aprender a realizar tu música con programas y también aprender a ejecutarla para poder desenvolverte en diferentes eventos sociales como 15 años, boliches y clubes. Además, vas a necesitar la música adecuada con bastante variedad para que según el evento puedas resolverlo. Si sos un DJ vigente que ya está trabajando, es importante que lo artístico esté presente. Hoy un DJ es un artista. ¿Qué significa esto? Que tengas un logo, imágenes para promocionarte, una intro para iniciar tus eventos, un spot comercial para que puedas arreglar aún más contratos. Esto quiere decir que vas a necesitar de un diseñador gráfico o aprender a editar tus imágenes vos mismo. Si sos un DJ de trayectoria, seguro sabés que los tiempos han cambiado. Y para estar vigente, es importante que estés actualizado en redes sociales. Y para ello, es de suma importancia contar también con un equipo audiovisual para poder competir con los nuevos valores de la música. Hoy Music Box es el servicio para DJs que viene a revolucionar todo. Vas a recibir 80 GB de material, samples para DJs, poses en off masculinas y femeninas, intros y spots comerciales. Además, vamos a guiarte para que tu carrera artística como DJ la lleves al máximo nivel. Si estás interesado en llegar al siguiente nivel como DJ, envíanos un WhatsApp, es tu oportunidad. Music Box Pip, venimos a revolucionar el mundo DJ. Así que products on avait expectation. Chau Más Gracias por ver el video.